Hola, somos la familia Torres, propietarios del pottero número uno y número dos y queremos darle gracias a la ciudad de Oklahoma City y a la comunidad por vernos escogido como lo mejor en ropa vaquera y queremos invitarlos a que nos sigan apoyando y también queremos desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo.